Promotoría Solidaria y el Ministerio de Salud realizaron la mañana de este martes una charla sobre educación sexual y reproductiva, destacando la prevención en embarazo en adolescentes, además del uso e importancia de los preservativos y anticonceptivos. La charla se desarrolló en el Tecnológico Nacional de Comercio Virgil Muñoz, en la ciudad de Granada, siendo dirigida a estudiantes de dicho centro de formación técnica e impartida por personal del Ministerio de Salud. Esta charla también se está desarrollando en los barrios, comunidades, escuelas y centros tecnológicos del municipio de Granada, con el objetivo de documentar y dar conocimiento sobre estos temas a nuestra juventud. Ulises Busto Chávez, Multinoticias.